Muy buenas tardes amigos del Club Cuántico, bienvenidos a un nuevo programa. Estamos junto a Marco Corigini iniciando lo que va a ser este programa en el que vamos a conversar sobre ciencia, investigación y universidades. ¿Qué tal Marco? Hola Ingrid, hola queridos amigos en este nuevo programa del Club Cuántico. Como les decía vamos a hablar sobre este tema tan relevante para las universidades chilenas y por supuesto nos vamos a enfocar también en el caso de la Universidad de la Serena y del departamento de matemáticas donde tú perteneces Marco y que están haciendo bastantes actividades sobre todo en el tema de divulgación científica. Cuéntanos un poquito primero, vamos a lo general, ¿cuál es el panorama actual en materia de investigación y ciencia a nivel nacional? Mira, voy a hacer algo diferente a lo que se hace usualmente que es describir un panorama general y quisiera enfocarme en dos hitos importantes por lo menos para mí, dos sucesos que tienen que ver con actividades que desarrollamos en el departamento de matemáticas y tiene que ver con la información que yo recibí en ese momento y el impacto que produce. Una de ellas son los coloquios del departamento de matemáticas que la gente puede ver en la página web nuestra en dematuls.cl o en el canal de youtube directamente, youtube.com en el canal matemáticas ULS. Están todos los videos ahí dispuestos. El primero es un coloquio que brindó un investigador de la universidad que es Omar Zabaj, el lingüista respecto de las publicaciones en revistas de corriente principal y la segunda es una charla que dio la semana pasada una académica del departamento que trabaja en materia de educación y diéctrica en matemáticas. El segundo tema y la relevancia que tienen estos dos instantes, estos dos momentos y están relacionados con tu pregunta es, en el caso de la charla de Palmenia Rodríguez, que así se llama la investigadora, es una encuesta que ella mostró, bueno, primero la posición que ocupa Chile en términos de desarrollo de las matemáticas a nivel preescolar, escolar y después universitario. En las pruebas internacionales, ¿no? En las pruebas internacionales, PISA, etc. Yo no sé muy entendido en eso, pero quien quiera verlo lo puede encontrar, como les dije, en el canal de youtube nuestro. Y específicamente en cómo se abordan las políticas en estas materias, sobre todo educacionales, en este caso de esta disciplina, de esta ciencia que es la matemática, y cuáles son los criterios para considerar que es importante la matemática. Y la OCDE emite un informe en donde indica que los países que tienen alto desarrollo matemático en sus estudiantes, etc., tienen también en materia económica un alto impacto, lo cual a mí me parece sorprendente, porque yo supongo que el impacto en el desarrollo económico no es solamente una causa, sino que son un conjunto de causas en donde seguramente esto es uno de los puntos. Yo me atrevería hasta a aventurar que los países que son culturalmente más ricos, no solamente en materia educacional, sino que en un abanico mucho más amplio, seguramente son más eficientes desde el punto de vista económico y desde el punto de vista productivo. Pero la consecuencia o la frase esta es una frase que involucra peligros inminentes, es decir, si hay otras áreas que se supone que no tienen tanto impacto en la economía de un país, quiere decir que las tenemos que borrar del escenario cultural, es decir, el arte, por ejemplo, no sé, la historia, las ciencias sociales, etc., deberían desaparecer porque no son parte del ámbito productivo. A mí me parece que eso es absurdo y por lo tanto poner criterios economicistas sobre el avance de la ciencia o lo que deben o no deben estudiar los niños de nuestro país es un criterio muy sesgado y muy restrictivo. El otro punto tiene que ver con las publicaciones científicas. A mí hace algún tiempo me impresiona este hecho de que muchas universidades han asumido esta política de enseñarle a los científicos a hacer publicaciones científicas. En general en ciencias duras eso tú lo aprendes cuando haces tus cursos de magíster y doctorado, es decir, es una práctica que se aprende en el hecho. Nadie habla inglés o muy poco pueden hablar inglés, pero tú aprendes a hablar inglés en el paso de tu estudio. O sea, nadie va a hablar inglés después de un doctorado. Generalmente uno ya sabe o domina razonablemente bien un lenguaje que es internacional, es una especie de latín de la nueva época. Es la forma en que se escriben los papers y además uno sabe ya de las lecturas que ha tenido durante todo el proceso de doctorado cómo se estructura un artículo. Y lo importante no es el artículo, lo importante es la investigación en sí. Y el problema de esto, el problema que involucra esto es el siguiente. La publicación en artículos se ha vuelto un producto de mercado de la misma manera que se está volviendo un producto de mercado al que los estudiantes sigan una determinada línea en un colegio, ya sea municipalizado o particular. La pregunta es si las universidades tienen solamente que ofrecer este producto al mundo, es decir, una gran cantidad de papers. Se mencionó un número de papers mundiales, yo parece que no me equivoco, pero son 40 millones de papers al año. Mi pregunta es de esos 40 millones de papers al año, si uno los tomara y fuese capaz como un demiurgo de analizar el contenido de esos papers y tuviese suficientemente conocimiento como para ponerlos en una balanza. Mi pregunta es cuántos de esos 40 millones de papers realmente tienen un valor científico y cuántos no. Se explicó cuáles eran las políticas editoriales, por ejemplo, en términos estadísticos, a partir de estudios realizados con ciertas revistas. Y hay cosas y hay prácticas que uno conoce, de hecho, porque ha tenido que escribir artículos, etc. Y después de 22, 23 años de ejercicio de la profesión como científico en cualquiera de las áreas, uno sabe más o menos cómo funciona esto. Y que hay políticas internas de las mismas revistas, etc. También hay líneas editoriales, aunque parezca extraño, en matemáticas, en física, etc. Y en biología, sobre todo, hay sesgos, por ejemplo, el del cambio climático. Hay revistas que no aceptan, y eso todos lo sabemos, no aceptan artículos que no tengan cierta línea respecto de ese tema. O que proponen estudios diferentes a los que esa revista ha publicado durante mucho tiempo. Hay muchos verigüetos en esta cosa de las publicaciones. Hay unos índices nuevos que tienen mucha importancia hoy día cuando se evalúa la ciencia, sobre todo cuando se le evalúa como cuestión estadística, que es esta erupción de la Thomson Reuters, esta cuestión de las revistas Easy, Cielo, etc. y otros indicadores, que también me parece peligroso. Y eso es una cosa que ha sido discutida, por ejemplo, entre grupos de matemáticos, de matemáticos profesionales, por supuesto, y en otras áreas de la investigación. Hay revistas, por ejemplo, que tienen bajo índice de impacto en matemáticas, porque sencillamente son muy pocas las personas que trabajan en esa línea. Entonces, no sé, como te tuvo un álgebra de algún tipo, publicarán 30 personas, 40 personas en el mundo, y por lo tanto, si tú tienes como indicador el número de personas que lo citan o el número de personas que lo leen, obviamente que va a ser mucho más bajo que respecto a una revista en donde trabajan 10 millones de personas en temas que son análogos. Por lo tanto, esos criterios son más bien criterios de mercado que criterios objetivos respecto de lo que se hace en ciencia. Los que deben determinar si el camino que tú estás siguiendo en materia científica es correcto o no son tus pares. Es difícil que esto se pueda hacer a través de índices bibliométricos, etcétera. Te pueden citar 40 o 50 personas que además pueden ser amigos tuyos, o puede ser tu grupo de investigación, y eso, si tú lo analizas desde el punto de vista frío, no va a significar mucho. Puede que haya artículos en donde haya 5 o 6 personas que los citen y sea de impacto mucho más profundo para la ciencia en sí que esos artículos que son enormemente citados. Por lo tanto, aquí hay mucho paño que cortar y lamentablemente yo creo que el Estado o aquellas personas que hacen políticas públicas en ciencia, en lugar de haberse basado en las opiniones de los científicos, están haciendo todo lo contrario y estamos en un mundo en donde esto se ha considerado como una especie de mercado, en donde las publicaciones son productos que se ofrecen. La universidad que publica más es la mejor universidad, cosa que no es cierta, yo creo que tiene que ver, y no voy a usar la palabra calidad, sino que tiene que ver con la excelencia de los artículos que se publican. Yo creo que por ahí va la cosa y son las principales críticas, no soy yo el único que hace esas críticas. Muy bien, Marco. Lamento haberme extendido tanto. No está bien. Marco, nos comentabas el escenario actual en materia de investigación científica, las publicaciones, que se está convirtiendo en un mercado. ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿O qué pueden hacer los científicos propiamente tal para revertir esto o quizás darle una nueva mirada? Yo no sé si los científicos pueden hacer mucho. Yo creo que muchas voces se han levantado en ese sentido y ha habido mucha crítica y comentarios e intentos de sociedades científicas por manifestar su opinión y que sea escuchada por las autoridades gubernamentales, etc., no solo en este país, sino en muchos lugares del mundo. El problema es que esto es un diseño que trasciende a la ciencia y que está permeando todas las actividades humanas desde el punto de vista social. Voy a dar un ejemplo. Yo he comentado en varias oportunidades este problema de las ciencias sociales y de las ciencias humanas y la forma en que están siendo abordadas hoy día. Y he reiterado en numerosas oportunidades que me parece que esas ciencias tienen por sí mismas que tomar elementos que las permitan constituirse en ciencia como tales. Es decir, saber cuáles son sus objetos de estudio y no tomar necesariamente de las ciencias duras elementos para construirse a sí mismas. ¿Por qué se hace esto generalmente? Existe una vertiente que lo solicita. Es decir, una ciencia termina siendo ciencia porque se le puso matemática, lo cual es un error, o estadística, lo cual es un error. Con estadística tú puedes hacer muchas cosas. Incluso sacar deducciones erradas respecto de algo. Como decir, por ejemplo, que la gente que aprende mucha matemática, si los alumnos, los estudiantes o los jóvenes estudian mucha matemática, eso va a tener un tremendo impacto final en la economía de un país. Cosa que yo dudo razonablemente. Por lo tanto, el problema es otro. Es un problema estructural que trasciende a la ciencia y que está inmersa, como te dije, en toda actividad humana. Es decir, ver toda actividad humana como un producto de mercado. Yo asisto a las reuniones de planificación y en las reuniones de planificación ya no existen expertos en el tema, sino que expertos que te dicen cómo planificar. Lo cual me parece un error absoluto porque los objetivos, las estrategias y los mecanismos finalmente las tienen que elaborar y las tienen que diseñar aquellas personas que son expertas. Poner más o menos números en una tabla no significa que tú vas a tener un resultado importante. Puede que el resultado del punto de vista matemático se vea bonito del punto de vista de los números, pero el resultado cualitativo, puede que el cuantitativo esté bien, pero el cualitativo, ese es uno que tiene que evaluar el experto y no el diseñador de programas, como los diseñadores, expertos en currículum, no quiero insultar a nadie, pero yo creo que a cada cual lo que le corresponde. Yo creo que ese espacio lo han perdido no solamente los científicos, lo han perdido las personas o los profesionales del área de humanidades, lo han del área de la educación, etc. No se consulta a aquellos que deben ser consultados. Y precisamente porque hay un temor de cambiar una estructura económica que ya grita a voces que necesita ser cambiada, que necesita ser alterada y que hay que, usando nuevamente esta palabra que usan a cada rato hoy día estos paradigmas, hay que cambiar este paradigma economicista que nos ha acompañado durante decenios y transformar y volver nuevamente a un paradigma en donde el hombre, el ser humano, ocupe un lugar más importante en el que a ser humano. Bueno, vamos a hablar un poco ahora sobre iniciativas que se están llevando a cabo y para acercar un poco la ciencia a la comunidad y también para contribuir con esta mirada distinta al escenario. Tú has estado trabajando hace ya bastante tiempo con un grupo de académicos, investigadores de distintas universidades que han estado haciendo varias iniciativas en esta materia. ¿Nos puedes contar un poco al respecto? Sí, mira, nosotros trabajamos junto con académicos, por ejemplo, de la Universidad Católica. Está el grupo INCIDE que ha propiciado la realización, ya desde hace muchos años, estos son más de 10 años, 15 años, las tertulias filosóficas en donde distintos especialistas, no solamente científicos, filósofos, hablan sobre ciencia y sobre la perspectiva que tienen ellos respecto de la ciencia. Discuten sobre las diferentes corrientes científicas y las ponen en el contexto que corresponde. Nosotros hemos iniciado ya hace más de tres años el mismo camino y nos hemos vinculado con ellos a través de proyectos más grandes. Acaba de finalizar en abril un proyecto de anillo. Anillo de Conicid. Anillo de Conicid, claro, que es un proyecto científico, es decir, tenía como objeto desarrollar ciertas líneas en ciertas áreas, sistemas cuánticos abiertos, pero además tenía como objeto poner a la ciencia también en un contexto filosófico. Y tanto la Universidad Católica de Santiago, la Pontificia Universidad Católica, como la Universidad de La Serena se plantearon seguir este camino y en el caso nuestro lo hemos hecho a través de los coloquios del Departamento de Matemáticas, a través de este mismo programa y a través de la discusión abierta de temas científicos, filosóficos, históricos, en ciencias sociales, en arte, etcétera. Tratando de ver qué hay de transversal, qué hay de común en todas estas disciplinas que hoy día se encuentran tan fragmentadas. ¿Y cuál es tu evaluación del trabajo que has estado realizando? Es una tarea épica, difícil, ardua. Una de las cosas que hay que mantener es la paciencia y la permanencia, es decir, la pertinencia. No va a cambiar mucho si no cambian estructuras más generales, pero este es un primer camino. Mientras más iniciativas de este estilo existan, más fácil será en el futuro tratar de influir para que cambien las políticas estatales, sobre todo respecto de lo que tiene que ser la ciencia. Entiendo que hay un proyecto, no sé si es un proyecto de ley, que está pensado para la creación de un canal estatal, en donde se supone que se van a transmitir cuestiones culturales. Yo quisiera decir respecto de eso que tú puedes tener muchas iniciativas. El problema es cómo las construyes después. Vía a Banke el otro día a la televisión, le hicieron una entrevista, y comentaba respecto de esto mismo que él tenía sus dudas respecto del resultado final del programa. O sea, vamos a terminar con un programa cultural, entre comillas, en donde no se va a discutir prácticamente nada, y vamos a mostrar algunas cosas de ciencia o pseudociencia, o como quiera llamárselo, o arte, o pseudoarte. Y finalmente, todo debe cambiar para que todo quede igual, o definitivamente vamos a dar un salto cuántico para lograr una modificación sustantiva en lo que es nuestra cultura. Hace muchos años que Chile cambió su perspectiva del mundo, y no en el sentido positivo. Puede que hace 40 años hayamos cometido muchos errores, pero teníamos una cultura mucho más rica, si tú me preguntas a mí, porque a mí me correspondió oírla, un término de debate, de discusión, de percepción del mundo, que la que tenemos ahora, que es bastante más plana, más horizontal, pensando que estamos absolutamente sin ideologías, cosa que no es cierta, porque al final siempre estás inmerso en alguna ideología, y sin ninguna perspectiva hacia el futuro en ese sentido. No soy pesimista, al contrario, soy optimista, pero ese optimismo también es un optimismo que entiende que esta es una tarea larga, ardua, en la que tenemos que hacernos todos partícipes. Marco, ya nos adelantaste un poquito sobre las acciones que está tomando el departamento desde hace algún tiempo, para llevar la ciencia a la comunidad, más allá de la enseñanza en las propias aulas. ¿Qué cosas han implementado, aparte de los coloquios? Para que te les cuentes un poco la variedad de iniciativas. Sí, mira, el objeto principal, y la razón principal de ser de un departamento de matemáticas, que además de hacer números, hace un montón de actividades extras, y además de tener que cumplir con los requerimientos de los estándares exigidos, etc., es hacer vida universitaria, recuperar lo que fue en algún momento la universidad, no en esta, sino que en toda la vida universitaria. La universidad es un espacio para reflexión, no solamente de la universidad, sino que del mundo que te rodea. O sea, la universidad fue y debiese seguir siendo un espacio para la crítica, no en el mal sentido, sino que en un sentido amplio y erudito de lo que el mundo y la sociedad es. Un reflejo de la sociedad, pero un reflejo pensado de la sociedad, para dar respuesta, no solamente a los problemas, sino para que el ser humano piense acerca de lo que es y de su lugar en el mundo. Eso es lo que intentamos nosotros, aunque parezcan palabras rimbombantes. ¿Qué significa esto? Darle espacio a los académicos para que sean capaces de crear sus, tener sus propias iniciativas y crear sus propios referentes dentro de la universidad. Nosotros hemos iniciado un periodo en donde le hemos pedido a los académicos que, por iniciativa propia, nos ofrezcan obras de su mano, ya sea didácticas, científicas, etc. Hemos conversado y tenemos un convenio de palabra, por último, con la editorial de la Universidad de La Serena para publicar sus obras y ya hemos publicado varias. Hay libros, por ejemplo, de académicos del departamento que están siendo publicados en nuestra página web, que son de acceso gratuito para que el público los baje y los alumnos los bajen. Son libros para los alumnos de pregado. Claro, pero tienen mucha calidad, no porque no se vendan, al contrario, es el aporte que puede hacer la universidad a la sociedad. Si nosotros pudiésemos hacer que todos los documentos que nosotros sacamos, todas las obras que nosotros sacamos fueran gratuitas, son de valor muy bajo, en todo caso las que son pagadas lo haríamos. O sea, yo creo que ese es el papel que tiene una universidad, sobre todo una universidad estatal. Hay otras iniciativas, aquellas cosas que, por ejemplo, no son financiadas por las instancias regulares, nosotros generalmente las financiamos con fondos del departamento para que los académicos las hagan. Tratábamos de establecer un vínculo directo con colegios, por ejemplo, y la semana pasada asistieron dos profesoras, una de las cuales fue exalumna, de la carrera de pedagogía en matemática y computación de nuestra universidad. Vinieron más de 20 alumnos, llegaron cerca de las 10 y media de la mañana y hasta la 1. Estuvieron disfrutando de diversas actividades que nosotros les preparamos especialmente para ellos. Ustedes trabajaron con computadores, con nuestros legos computadores, los robots. Participaron alumnos de la carrera, un alumno por lo menos, de la carrera de pedagogía en matemática y computación. Un profesor, Rodrigo Hernández, nos colaboró. Pero, mira, la cantidad de actividades que puede desarrollar un departamento, no solo el departamento de matemáticas, sobre todo en las facultades de ciencias, son infinitas. No solamente entre nosotros y para el público, estas cosas que quedan en la página, que son las revistas, los coloquios, etcétera, sino además el contacto directo con los alumnos, con los estudiantes, que todavía están en la enseñanza media o la enseñanza básica y que tienen que tener una primera aproximación con lo que es una institución de educación superior. O sea, yo creo que esa es una tarea que nosotros debemos mantener en el tiempo y tratamos de, ojalá, nos emoblen, seguramente se hace y no se comunica nomás. Pero yo creo que esa es una obligación que tenemos, es una deuda con la sociedad y tomando en cuenta todo lo que te dije antes, nosotros somos finalmente responsables del futuro intelectual de este país. Nos guste o no nos guste, somos responsables de eso. Es decir, los futuros profesionales, los futuros científicos, tienen inevitablemente que pasar por nuestras universidades. Ya que mencionaste recién el tema de los libros de descarga liberada, vamos a comentar a la gente que esto está en la página web del departamento, que es www.dematuls.cl, ahí van a encontrar un banner que dice Libros Académicos, está en la portada, y pueden descargar. En este momento tenemos tres, además hay otros que se están preparando, ¿cierto?, que van a estar disponibles durante el año. Sí, hay otros que se están preparando y además, bueno, están esos tres que están en la página, acaba de aparecer un libro nuevo que es para estudiantes de la carrera de pedagogía en matemática o todos los pedagogos en matemática. Y también para alumnos de enseñanza media. Y para alumnos de enseñanza media, él lo escribió la académica Dubina Villagrán de nuestra universidad. Va a aparecer un nuevo libro que tiene que ver con laboratorios de computación, escrito por Rodrigo Hernández, después vamos a tener otros libros de otros autores. Algunos tienen valor y se venden en la editorial de la universidad, en la librería que queda en... Los Carreras con Colón. En Los Carreras con Colón, justo en la esquina. Y otros se van a poder bajar directamente de la página web de nuestro departamento. Bueno, el de la profesora se llama Matemáticas Fundamentales. Así es. Ahí se pueden hacer una idea. Tiene, al igual que los libros del profesor Raúl Castillo, que son los que están disponibles en la página web, tienen ejercicios, tienen teoría, tienen demostración de teoremas, ahí pueden revisarlos, van a ver que es muy interesante y muy completo también los libros. Y esto ya es una práctica que está instituida en nuestra unidad y por lo tanto pueden seguir haciendo uso de los recursos que nosotros ponemos a disposición del público en general, de la región y del país, cuando quieran. Bueno, tal como tuvimos la visita de nuestra exalumna con sus estudiantes, que eran de octavo básico también, si algún otro establecimiento quiere acercarse, puede encontrar los datos de contacto en la misma página web, ¿cierto? Absolutamente. Nosotros estamos dispuestos a recibir alumnos de todos los colegios, de la naturaleza que sean. Nuestro principal interés es precisamente divulgar lo que es nuestra ciencia, enseñarles a los jóvenes lo que es una universidad, mostrarles un mundo más amplio. Ojalá vinieran colegios de nuestro sector, no solamente de la Serena y de la Guimbo. Bueno, yo sé que los recursos son escasos, pero a medida que nosotros podamos ayudar, lo vamos a hacer. Bueno, estamos llegando entonces al cierre del programa de hoy. Sí, yo les quiero agradecer a todos e invitarlos de nuevo a participar de nuestras actividades, a compartir con nosotros el desarrollo de estas, a verlas en nuestras páginas, también en el caso del Club Cuántico, vernos en la página del Club Cuántico. Pronto aparecerá el número 15 de la revista del Club Cuántico, interesantes temas. Todos son de descarga gratuita, por lo tanto, quedan todos cordialmente invitados para bajarlos. Perfecto, entonces, nosotros nos vemos. En 15 días más. Buenas noches. Buenas noches.